¿Qué es el mercado de valores en el Paraguay? ¿Qué es el mercado de valores en el Paraguay? ¿Qué es el mercado de valores en el Paraguay? En el mismo periodo fue superior, tuvo un crecimiento del 127%, tuvimos en el 2010 un volumen de 123 millones de dólares operados y finalizamos en el 2019 con 1.025 millones de dólares. Lo que lleva del 2020 a mayo ya tenemos acumulados 735, lo que hace suponer que este año vamos a tener una cifra bastante superior a lo que se generó el año pasado. Hago esta comparación porque el mercado de capitales está tomando una relevancia importante dentro de lo que es la estructura de financiamiento de la economía nacional. Y a esto se le suma un factor determinante que es el mercado secundario, es decir, en la tercera placa que vamos a compartir con ustedes, podemos ver cómo el crecimiento del secundario de los papeles emitidos dentro del mercado de valores ha tenido un crecimiento inclusive mayor al volumen generado en este tiempo. El volumen de crecimiento ha sido del 147% y en el 2020 ya llevamos 570 millones de dólares negociados en un mercado secundario que está pidiendo cada vez más títulos de empresas que puedan emitirse dentro del mercado de valores en Paraguay. El último cuadro que tengo para compartir con ustedes nos muestra cuál es la relación que se ha venido teniendo entre lo que es cartera de segmento crediticio dentro del sistema financiero paraguayo versus el volumen operado o emitido o negociado dentro del mercado de valores. Vemos claramente cómo en el 2019 ya el volumen operado en bolsa representa el 7,37% de la cartera crediticia del sector financiero. Vale decir, hoy el mercado de valores empieza a ser un jugador importante para aquellas empresas que ven como alternativa la emisión de bonos o acciones para seguir creciendo en sus proyectos. Con esto hemos dado un pantallazo primario de lo que representa el mercado de valores en Paraguay. Desde ya, muchas gracias.